Imágenes impresionantes fueron compartidas donde se muestra a un perro con un cuello increíblemente largo asemejándose más a una jirafa que a un canino, dejando esto muy sorprendidas a las personas. El perro llamado Brody es un Azawak, una raza canina africana muy antigua y no muy común, con notables cualidades como un cuerpo atlético similares a los galgos. Este perro fue rescatado cuando era un cachorro después de que un automóvil lo atropellara. Desafortunadamente a Brody le tuvieron que amputar una de las piernas delanteras y el hombro después del accidente. La raza Azawak de por sí ya tiene cuellos extremadamente largos, pero la amputación hace que el perro parezca aún más alargado en la base del cuello. Muchos afirman que sus pecas dan la impresión de que Brody puede ser más una jirafa que un perro. La dueña dijo que las personas siempre preguntan qué es cuando lo ven, no mucha gente conoce la raza, y luego por supuesto preguntan qué le pasó que perdió una pierna, sobre todo la gente ama sus pecas. ¿Qué te pareció el largo cuello de este perro? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.